La verdad que estamos muy contentos de estar en esta localidad y como dijimos también al inicio de la apertura, no es casual que hayamos elegido esta localidad para comenzar, es parte de la zona endémica de nuestra provincia y es donde se está afectando o está afectando esta patología en los últimos años y donde hay gran trabajo tanto de los municipios como del hospital provincial que se encuentra acá en la localidad que son referentes y que sumamos esfuerzos entre todos para poder prevenir y controlarla. Realmente es un orgullo que nuestra provincia se accede de esta reunión tan importante donde hay autoridades y donde también estuvo presente nuestra ministra, mostrando también el apoyo que tienen estas patologías regionales que se presentan en muy pocas provincias y que muchas veces eso también lo hace más dificultoso para abordarlo, para trabajarlo, para continuar con políticas públicas para poder disminuir la incidencia o la casuística en estas regiones. Hoy nos visitan el Ministerio de Salud de la Nación con un montón también de profesionales referentes en la materia, equipos de trabajo de salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de Cava, de Santa Fe, de Santiago del Estero, de La Pampa, que también es zona endémica, Tucumán y la verdad que muy contentos y agradecidos por este recibimiento. En esto también tenemos que decir que hace muy poco tiempo es una de las últimas vacunas que también se han incorporado dentro del calendario oficial como obligatoria, es la vacuna de la fibra hemorrágica argentina, por lo cual tenemos una herramienta muy valiosa para prevenirlo y por eso también tenemos que insistir en la vacunación. Recordemos que todas las personas debemos vacunarnos en aquella que trabajamos en zona endémica o aquella que vivimos en zona endémica a partir de los 15 años. Es sumamente necesario contar con esta vacuna para evitar la enfermedad, evitar la gravedad de esta enfermedad y por eso también esta reducción de casos que se ha visto a nivel nacional ha tenido su impacto por la incorporación de la inmunización, pero es necesario seguir sosteniéndola, es necesario seguir trabajando la comunidad, no solamente en esta estrategia de la vacunación, sino también en los cuidados que hay que tener cuando uno trabaja en zona endémica y obviamente en todo lo que es la preparación de un sistema de salud para poder atender en forma oportuna a un paciente y brindarle un diagnóstico y un tratamiento oportuno.